Música Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al resumen informativo semanal, un espacio donde compartimos con ustedes noticias de carácter municipal para que ustedes se mantengan muy bien informados. Iniciamos nuestra jornada informativa semanal comentándoles que en reunión multisectorial convocada por la municipalidad provincial se abordó la problemática del botadero de basura en el lugar denominado el infiernillo. A esta reunión asistieron diversas autoridades de las instituciones cuterbinas y organizaciones de base, en donde se tomaron importantes acuerdos para darle una pronta solución a este problema social que nos aqueja a todos los cuterbinos. Entonces queremos que los vecinos de esta zona y las rondas y las demás organizaciones nos apoyen a rescatar este terreno y pongamos en marcha este reviento sanitario. No un botadero como tenemos, no un botadero como tenemos, habiendo un terreno que le corresponde a un hecha rector que es la municipalidad y que es parte de la comunidad que va a iniciar a la comunidad hoy perjudicada, debemos rescatar este terreno. Estimadas autoridades de esta zona y estimadas autoridades de esta zona y estimadas autoridades que hoy están acá con nosotros, queremos de una vez por todas rescatar este terreno y poner en marcha el reviento sanitario con la participación de las autoridades que nos corresponde estar ahí trabajando y con las autoridades que nos podemos sumar y con las organizaciones que nos podemos sumar a mejorar los reglamentos sanitarios, con la participación técnica y de salud que hoy están acá. Hoy tenemos que empezar con ustedes a trabajar, porque yo hoy antes de, ya tengo la escritura de evaluación, gracias a ello estamos levantando toda la topografía, ¿para qué? Para hacer el registro público, el avance del registro público no es de la noche a la mañana, es que conoce, es bastante tedioso, pero ahí estamos, ¿para qué? Para poder inscribir en registros públicos esa donación y ser dueños los de la municipalidad. No podemos invertir en registro público, no podemos invertir dinero en lo que no es nuestro, porque el Estado, quien representamos nosotros, es claro y específico. Si tú tienes que invertir la pata del Estado, del pueblo tienes que tener documentos de regla. Pero quiero hacerle recordar que en gestión, la gestión del 2014, 2015, 2018, invirtió acá, pagando a una empresa dos veces, un pago de 18 mil soles y otro pago de 33 mil soles sin tener que rendir. Y que supuestamente, un señor orden, decía que todo está listo, que el terreno estaba en la parte alta de la porca o vitales, de por ahí, en fin. Nosotros han invertido dinero, acá están los documentos. Un don empresario llevó el dinero, el señor Kevin Medina Mejía, llevó el dinero con un contrato 002 en el 2018, y también llevó con un contrato 0014 en el 2018, el mismo señor Kevin Medina Mejía. Espero, estimadas las autoridades, que no sumemos, hoy está la lista, hoy está el Salud, hoy está la Gerenciatura Regional, está la Compreventura, está la Policía, está las demás organizaciones, las demás instituciones, que queremos la mejora, o queremos solucionar en gran parte, es el problema de la basura. ...una inversión mucho más grande, ¿no? En este caso, amigaría mucho tener un relleno con todas las medidas que no está, se tiene que vigilar los disidiarios, etcétera, para que, en esa zona donde se pueda colocar, no perjudique a los demás vecinos, y eso técnicamente se tiene que realizar. Entonces, nosotros, como Salud, concordamos con usted que es imperativo la acción de colocar esa raíz de sanitario en otro lugar, porque ya en ese sitio de infiernillo, está totalmente descontrolada la situación. Nosotros, entonces, le juntamos lo que se tiene que tomar como decisión. Eso es lo que quería informar. Muchas gracias. En concuerdo con el doctor Reddy, es de vital importancia que se haga o se dé que claro dónde va a ser relleno sanitario de una forma definitiva, para, de esta manera, prevenir a futuro, en un aspecto preventivo promocional, lo que es, quizás, ya dejar de lado muchas enfermedades que tenemos aquí en la provincia, que es por los botaderos que tenemos de basura, de una manera indiscriminada que se hace. Puesto que si ya lo tenemos en una forma genérica en un solo lugar, muchas enfermedades van a disminuir. Y en este caso también, ¿por qué no mencionarlo con muchos aspectos de lo que es nutrición y otro en nuestra población en general? Esto es evitar la importancia. Yo creo que, como solidaridad de salud, salud como mencionó el doctor Reddy, que salud también está controlando de una forma directa en el apoyo de lo que es, que de una vez, controlando con la población de lo cual ustedes representan, que se haga en un solo lugar y, de esta manera, pues, evitar muchas consecuencias que podemos tener en este momento. Si bien es cierto, nosotros también tenemos imitaciones, ¿no?, pero a través de los convenios, entre ambas instituciones, o de repente acá también con un interno nuevo, ¿no?, que se suma también esto para hacer un proyecto más ampliado, pues, como ese, para tener este proyecto para futuras generaciones, ¿no? Y eso nosotros es el compromiso como gerencia y por parte del gobierno regional, pues, estamos autos para tomar este tipo de convenios y así sacar, pues, adelante no solamente este tipo de proyectos, sino muchos proyectos más que estarán beneficiando a toda la población de Cucerón. La base es que acá se tiene que hacer ya un proyecto, iniciando trabajos, ¿no?, iniciar trabajos, y evitar, pues, esta contaminación que se viene haciendo ya por muchos años. Tienen toda la razón nuestros amigos que vienen solicitando ya que se deje de botar la basura en esta parte, ¿no? Coordinar también, de una manera, quizás, con todas las autoridades, con los amigos de la rucha, donde dice el señor alcalde, dentro de la carretera, es cierto, allá en el costado local de la carretera hay buenas áreas, ¿no?, hay buenas áreas donde, como cosa mediata, de repente, poder ya ir tratando, o sea, guardando ahí la basura, estar en una forma adecuada, así, contaminada. Entonces, yo pienso de que, al menos, tratemos de ponernos, como se dice ya, esto, en pie de lucha y al menos veamos, de que, si es que tenemos esos dos hectáreas, al menos empecemos ya de alguna manera, porque yo pienso de que, si es que prácticamente nos vamos a dejar pasar todo este año, o bueno, el año que viene, bueno, prácticamente seguiremos con lo mismo. No es por tener que reprocharnos, pero prácticamente ningún alcalde ha tomado esta iniciativa. Yo creo que nosotros somos nacidos y criados, en el mismo palpado, desde que al menos, viene ya, como se dice, aproximadamente 50 años o más, ese botadero de Inferno, y es más, de que se ha tenido que, al menos, poner un poco más de orden, porque anteriormente, de esas basuras se tenían que alimentar los chanchos, y eso no servía para la alimentación de todos nuestros hermanos de hervir. Ahora me parece que hay un poquito más de orden, al menos siquiera. Yo pienso de que nos tenemos que sumar, no solamente nuestros amigos de la municipalidad, sino acá, todos como cutervinos, y empecemos, pues, de alguna manera, al menos siquiera, a tener que, como se dice, a tener que tener un relleno sanitario, porque tenemos que, de repente, al 100%, no va a ser fácil, pero al menos empecemos con la salud de todos nuestros hermanos cutervinos. Muchísimas gracias por tener que escucharme. ¿Cuál ha sido la propuesta que han traído las organizaciones sociales, tanto de las rondas como del periódico? La propuesta es sumarse al trabajo que estamos haciendo como municipalidad, sumarse al trabajo, y también, pues, ser conscientes de que el malestar de toda la parte baja, no solo es de ellos, sino también de la población, porque sus productos, sus verduras que vienen hacia acá al mercado, es consumido por toda la población cutervina. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con las organizaciones, con nuestras autoridades, y poder, de una vez, minimizar, hasta que también hacer el saneamiento físico-legal de una donación de la familia Uvas o Vargas, que con buena voluntad nos ha donado cuatro hectáreas más, donde podía reunir todos los requisitos para poder, a una planta pequeñita para poder procesar la basura, porque para una planta de una magnitud ya para años, como piensa la población, ya sería una donación de un terreno, una copia de unos 20, 30 hectáreas de terreno. Alcalde, las últimas conclusiones, entonces, el próximo 8 de febrero se reúnen nuevamente todas las autoridades para tomar otros acuerdos con el periódico. Sí, hay que tomarlo con bastante buena, pues, esta reunión, porque estos augurios de sumarse a todas las autoridades, tanto de salud, de educación, de la agencia subregional, los dirigentes de las diferentes organizaciones, a este trabajo, porque este trabajo depende de todos nosotros. Esperemos que el día 8, a las 10 de la mañana, estemos en el campo de los hechos para tratar de finiquitar esto y tratar de la solución, al menos, minimizar lo que hoy está. Autoridades de Cutervo anuncian el cierre de la plaza pecuaria que funcionaba en el sector Rodeopampa. Esto es debido a las últimas disposiciones emitidas por el gobierno central. Preocupado también por las últimas medidas tomadas por el gobierno central y esto se hace especialmente por tratar de controlar los contagios que estamos en estos momentos viviendo ya casi en forma exagerada. Hay muchos contagiados. Entonces, el gobierno central ha creído por conveniente tomar algunas medidas y nosotros anteriormente hemos estado en el nivel alto, en la nivel de nivel alto, y ahora estamos en el muy alto. Entonces, eso significa que hay un desorden, especialmente de la población y de nosotros mismos, de no respetar especialmente las medidas de bioseguridad para proteger la salud de cada una de las personas. Justamente nosotros no nos hemos descuidado desde un inicio en tratar de controlar especialmente el comercio ambulatorio, los mercados que estén en una forma ordenada en lo que respecta a la venta de sus productos, verificar la temperatura en el ingreso de las personas. Y ahora sí, con estas últimas medidas tomadas por el gobierno central, creo que vamos a poner en práctica nomás. Y hay algunas restricciones que las personas tenemos que acatar nuevamente. Y eso que sirva de reflexión acá de nosotros para que de acá en adelante lo tomemos más en serio esta pandemia. Entre las siguientes medidas está de que a partir del 31 al 14 de febrero se va a restringir en los siguientes comercios. Por ejemplo, en los restaurantes, restaurantes, pollerías, juguerías y afines, menciona de que la atención debe ser solamente por delibre. Ninguna persona tiene por qué estar atendiendo en el interior de estos fuertes. Creo que ahorita la situación que se viene pasando es situación del incremento de lo que es la pandemia. Entonces creo que la mayoría de los agricultores ya conocen de estas nuevas medidas que se han dado por partes del gobierno central. Entonces nosotros como responsables del trabajo articulado que venimos haciendo con todas las instituciones trabajando dentro del marco de la bioseguridad, entonces nosotros hemos creído por conveniente hacer la suspensión de la plaza pecuaria porque realmente no queremos que esta situación se incremente, queremos minimizar las cosas del COVID-19. Creo que las nuevas medidas que el gobierno central ha emitido, las nuevas medidas, creo que estamos en un nivel muy alto y creo que estas medidas van a regir hasta el día 14 de febrero. Vamos a la primera pausa de nuestro programa. Regresamos con más informaciones. Los eventos sociales, por el hecho de congregar gran cantidad de personas, permite el aumento de contagios de COVID-19. En Cutervo, esto ha conllevado al incremento de casos y a la gravedad de los pacientes en el centro COVID. Este es un tema que nos debe hacer reflexionar para poder tomar acciones y seguir luchando contra este enemigo invisible. Y mucho más ahora, que estamos siendo amenazados por la segunda ola de este mortal virus. Evitemos todo tipo de reuniones sociales, usemos correctamente la mascarilla, respetemos el distanciamiento social y practiquemos el correcto lavado de manos. Municipalidad Provincial de Cutervo, crecemos contigo. Amigo, ¿sabías que el único responsable de entregarte una lotización habilitada es quien te vende un lote y a quien tú le pagas por el mismo? En Cutervo existen lotizaciones informales que no figuran en el plano de desarrollo urbano, es decir, no tienen autorización municipal, no tienen servicio de agua, luz, no tienen proyección para sus calles, parques, jardines, escuelas o postas médicas. Recuerda, el responsable de brindarte una lotización habilitada es quien te la vende. Amigos Cutervinos, evitemos que la venta informal o inadecuada de estos lotes conlleve a crear barrios o urbanizaciones informales. El desarrollo urbanístico depende de todos. Si sabes de una persona irresponsable que está vendiendo lotes sin un plano catastral adecuado, orgánízate con las autoridades de tu barrio y denúncialo. Recuperemos estos espacios, donde con el tiempo se construya una calle, una posta o una escuela que en el futuro beneficiará a tus hijos. Municipalidad Provincial de Cutervo, ¡crecemos contigo! Como parte del proceso de recepción de obra, el equipo técnico de la Municipalidad Provincial visitó y verificó los trabajos de la Loza Deportiva Multiusos en el cacerío Naranjo Payaj. Veamos a continuación la nota informativa. La Municipalidad Provincial de Cutervo realizó el proceso de recepción de Loza Deportiva en el cacerío Naranjo Payaj. Como parte del proceso de recepción de obra, equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Cutervo, el pasado 22 de enero verificó in situ el proyecto Creación de Loza Deportiva Multiusos en el cacerío Naranjo Payaj, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo, Cajamarca. Es el proceso de recepción de la obra que ha desarrollado la Municipalidad Provincial de Cutervo. Estamos viendo que el trabajo se ha desarrollado de manera conveniente. Han sido los mismos comuneros los que han estado viendo, supervisando esta obra y con mucha alegría se está recepcionando desde hoy esta obra por parte de la Municipalidad. Unas pequeñas observaciones que tenga que levantar la empresa constructora y felicitar a los que han hecho esta gestión. Obra fue ejecutada con una inversión que asciende a los 236.325.95 soles en un plazo de 60 días calendarios. Actividad contó con la presencia de autoridades de la Comuna Provincial, representante de la empresa constructora, empresa supervisora y pobladores beneficiarios. Cabe recalcar que la empresa constructora tiene un plazo de 14 días calendarios para levantar las observaciones encontradas y posteriormente ser entregada a la población. La cual en estos momentos yo quiero decir que es una promesa cumplida por parte de nuestro señor alcalde, el licenciado Raúl Pinedo Vázquez, que ha tenido a bien presupuestarlo esta obra tan importante que quedará al servicio de nuestro caserío, esta obra que es nuestra loza deportiva que va a ser beneficiada a nuestro caserío Naranjo Payán. La planta generadora de oxígeno medicinal de Buterbo, que fuera recientemente inaugurada, viene funcionando y proveendo de este indispensable elemento medicinal para aquellos pacientes que sufren de la COVID-19 en diferentes distritos de nuestra provincia, además a diferentes provincias de nuestra región y del país. Agradecemos a todas las instituciones, agradecemos también a las rondas campesinas, porque fueron también un gran bastión en las comunidades para recolectar este dinero y agradecer también infinitamente a los niños, jóvenes y a todos. Hubiera sido una bonita emoción no estar aquí miles y miles de personas que colaboraron, pero seguimos todavía preocupados por la pandemia, todos hay que seguir cuidándonos y todos hay que seguir trabajando por la vida y por la salud. Agradezco la generosidad del desprendimiento y agradezco también a los medios de comunicación que siempre han estado informando con la verdad y es importante que los medios de comunicación también nos ayuden a unirnos, porque creo que es un trabajo de la prensa, ¿no? Y mucho más hoy con esta planta que es obra de todo el pueblo, sigamos también uniéndonos más, más fraternidad, más paz, más amor en nuestro pueblo. Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Si bien es cierto, tenemos hoy un alma para poder enfrentar a este virus, que es el oxígeno, que es la planta del oxígeno. Un alma para poder defendernos, pero no nos confiamos, estimados hermanos y hermanas. Mi gratitud y reconocimiento a todos los que nos han apoyado, porque sé que muchos de ellos han dado lo poco que han tenido. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres que confiaron en el Comité Solidario. Y no lo hemos defraudado, porque estoy seguro, que desde unos cuantos días, nuestro tesorero y nuestro propio tesorero van a rendir cuentas a la población, documentalmente. No podemos alimentar opiniones, muchas veces que hacen daño a la población. La gente ha confiado en este comité, en personas notables, y sabemos que van a rendir cuentas de la mejor manera. Para cualquier duda, de cualquier persona. Y que es, y debe ser así, porque es plata de todos los puteridos. Por más que uno quede así y su colaboración, tenemos que ver en cuenta. Vamos a la segunda pausa de nuestro programa y estamos de vuelta. En tiempo de lluvia, en Cutervo has visto como el sistema de drenaje colapsa, causando graves perjuicios a los vecinos. Esto, es a consecuencia de la basura y desmonte que dejan en la vía pública algunos ciudadanos, constituye un grave arriesgo para la salud pública. Si quieres ver un Cutervo mejor, Apóyanos, no arrojes desmonte a la vía pública, ni almacenes arena, ripio o ladrillo en las veredas. Recuerda que cuando llueve, estos son trasladados hacia las alcantarillas, buzones y acequias, generando el estancamiento del sistema de drenaje. Comunícanos si ves a alguien dejando desmonte o materiales de construcción. Vecina, vecino, si dejas tu desmonte en la vía pública por más de 24 horas, vas a pagar una multa de 4,400 soles y tus materiales de construcción serán incautados. Por una ciudad más saludable, contribuye con Cutervo. Municipalidad Provincial de Cutervo, ¡crecemos contigo! ¡Gracias! 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 Amigo Cutervino, te cuidas tú, nos cuidamos todos. La Municipalidad Provincial, a través del programa Techo Propio, invita a la población Cutervina a acceder a un bono habitacional que brinda el programa Fondo Mi Vivienda, a través de la construcción en sitio propio. Veamos los detalles. El 18 de presente año, el 18 de enero, se lanza lo que es una convocatoria a nivel nacional, la primera convocatoria 1M 2021, la cual está entregando 23,425 bonos familiares habitacionales, con un presupuesto de 618,420,800 nuevos soles a nivel nacional. Para acceder a estos bonos, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, uno de ellos es la conformación de un grupo familiar, este grupo familiar debe estar compuesto por lo que es el titular del predio, más un acompañado, que puede ser su cónyuge, un hijo menor de 25 años, un nieto menor de 25 años. Eso ya lo consigna el titular. Como segundo requisito, tenemos el monto del ingreso mensual, que no debe exceder los 2,700 soles mensualmente, es decir, esa cantidad no debe ganar como grupo familiar, no debe exceder ese monto. Tercero, no haber recibido apoyo habitacional por parte del Estado, es decir, por parte del techo propio, banco de materiales, aportando a jornada y por parte del Ministerio de Vivienda. Y, por último, el terreno donde se ejecutará el proyecto, tiene que estar inscrito en registros públicos. En lo que viene a ser, el tema para acceder a este bono, le hemos dividido en tres fases, la primera fase es la fase de la inscripción, que es totalmente gratis, se hace aquí en oficina, hay dos documentos nada más que se presentan, la copia del DNI de los dos integrantes del grupo familiar, el segundo requisito es la copia del certificado literal que emite la SUNAD. Luego pasamos a la segunda fase, que es la fase de la evaluación. Esta fase, quiero recalcar acá, que esta evaluación no la hace ni la municipalidad, ni mi persona, esa evaluación ya lo hace el Ministerio de Vivienda, ellos son los que determinan si es que su grupo familiar accede o no a lo. Y la última fase viene a ser la fase de la búsqueda de una entidad técnica. Estas entidades técnicas, como son inmobiliarias o constructoras, son afiliadas a lo que es el Fondo Mi Vivienda, y ellas son las autorizadas para ejecutar este tipo de proyectos. Lo que está brindando en este año lo que es techo propio, son los beneficios del ahorro cero soles, que anteriormente se tenía que hacer un desembolso o una contrapartida de 1935 soles, ahora tiene cero soles, y el otro, la exoneración de lo que viene a ser el autovalúo hasta el presente año. La convocatoria está vigente hasta el 31 de marzo del presente año, con la ejecución de aproximadamente 23.425 viviendas a nivel nacional, así que hago la invitación respectiva a todos los ciudadanos que quieran acceder a este bono, que las instituciones están abiertas, y para darles la orientación respectiva. Autoridades cutervinas se reunieron el pasado jueves 28 del presente con el propósito de conformar y juramentar el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. De este comité, quedó como presidente el señor alcalde provincial, licenciado Raúl Pinedo Vásquez. Asimismo, al término de esta reunión, se tomó importantes acuerdos, y uno de ellos es realizar tamizajes respectivos a aquellas personas que están ingresando a la provincia de Cuterbo últimamente y presenten posibles síntomas de la COVID-19. Primeramente, hemos tenido una reunión con las autoridades que formamos el Comité de Seguridad Ciudadana. Aquí, el día de hoy, hemos llevado juramentos de ley, de compromiso para seguir trabajando en equipo, para seguir trabajando como el pueblo de Cuterbo quiere. Sin embargo, después de todo ese compromiso que hemos asumido todas las autoridades con seguridad ciudadana, lo mismo también ustedes están escuchando con el Comité de Comando COVID, sin embargo, este nuevo decreto que nos ha dado el gobierno, queremos trabajar desde hoy día para ver con salud, con DISA, con la Fiscalía, con la Policía, con Serenalgo y las rondas urbanas, queremos que se sumen, campesinas, para poder ya controlar a la gente que está viniendo de diferentes partes del país, porque sabemos que este aislamiento que va a darse de 15 días en las ciudades como Lima, Chitlaya, toda la gente, nuestros ciudadanos están llegando nuevamente a nuestro pueblo y por lo tanto esperamos que nos entienda que estamos velando por la salud de los que estamos acá permanentemente, entonces queremos con el Hospital DISA tratar de hacer un testeo, tratar de ver cómo está esa gente que está llegando a otros lugares. El decreto es claro, de que ya el día domingo no hay tránsito acá en nuestro pueblo, pero al menos queremos ver la gente que está llegando porque todavía hay tránsito normal hasta el día sábado, hasta las 10 de la noche, porque después ya no van a llegar los carros, toda vez que así dice la normativa, entonces queremos trabajar en función de ello, de que queremos detectar con protocolos que hace Salud, nosotros somos gente de apoyo como la Fiscalía y la Policía, pero Salud va a hacer su trabajo para ver qué personal y cómo está entrando la salud de esas personas. Efectivamente hoy hemos tenido esta, acabando esta reunión para tomar unos acuerdos sobre la situación que estamos viendo que acá a Jotero van a llegar bastantes personas, ojalá que no sean en una gran cantidad que no nos permita hacer un control, pero de todas maneras para mitigar la situación que se puede presentar acá en Cuterbo donde pueden aparecer más personas contagiadas y que puedan diseminar la enfermedad, se está tomando la decisión de controlar el ingreso en la zona para llegar a Cuterbo de las ómnibus u otros tipos de vehículos que vengan con gente, con población Cuterbina seguramente regresando a Cuterbo y nosotros como Salud vamos a emplear los mecanismos que ya se ha estado utilizando anteriormente, ¿no? El equipo de respuesta rápida de Salud que consiste en tener una persona que hace los tamizajes, un biólogo, puede también estar presente un médico o licenciado de enfermería que pueda determinar qué personas se le va a sacar ese tamizaje para ver si están positivas o no a la prueba rápida y de esta forma identificar a esas personas que están viniendo y poderles dar si es que necesita la atención por su condición moderada de repente de la enfermedad poderlo atender en el centro COVID y de lo contrario si son leves o asintomáticos poderlos aislar en su municipio. Es la vigencia el 1 de febrero pero queremos contrarrestar cualquier contingencia que sea negativa para la ciudad de Cutervo por eso se ha decidido que a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche el día de hoy se va a hacer este operativo a nivel de salud policía serenado para la fiscalía en plan de identificación o sea verificar que personas que puedan estar viviendo con algún síntoma que sea pues con el asuntado por el personal médico para poder detectar a tiempo y muchas veces pueden venir personas que no saben que están con la enfermedad y puedan contribuir al contagio esa es como primera medida mañana se va a continuar a partir de las 8 de la mañana durante el día y porque esto queremos hacerlo de la mejor forma posible con la logística que podamos tener en este momento a partir de las 18 horas del día de hoy como ya hemos llegado a establecer en esta reunión de seguridad ciudadana la policía nacional se va a unir esfuerzos con salud y personal de la municipalidad en tratar de realizar las pruebas a las personas que vengan de fuera de la ciudad con la finalidad de poder detectar a alguna persona que venga con un síntoma y que pueda ser aislada de acuerdo a las normas de salud y para culminar nuestra jornada informativa correspondiente para esta semana les comentamos que el ingeniero Fernando Blas Díaz gerente de infraestructura de la municipalidad provincial informa respecto al avance de los distintos proyectos que se vienen ejecutando en distintas partes de nuestra provincia en primer lugar muy buenos días a todos los audientes para hacerles de conocimiento que en el presente año nosotros estamos haciendo la continuidad de los proyectos que se tenían en el pie del año 2019 dichos proyectos tenemos proyectos de saneamiento tenemos proyectos de infraestructura deportiva tenemos proyectos de losas deportivas y también se está coordinando para los reinicios de obras de los proyectos de mantenimiento periódico rutinario que fueron aprobados a través de un decreto supremo 070 tenemos un promedio de 20 obras que están en inclusión cabe indicar que dentro de las obras de saneamiento que venimos restando es el saneamiento que tenemos de Oculán Purán que ya estas semanas debe estar terminado para posteriormente hacer el tema del medio de la situación en la resolución de obras correspondientes así mismo también tenemos una obra de saneamiento en Tambillo tenemos en la Cascarilla tenemos un proyecto en Luzpampa proyectos que de cierta manera van a ayudar a la población a mejorar su calidad de vida en temas de salud como el agua como el agua y el sistema de medidas básicas sanitarias en ese sentido tenemos el apoyo en este año perenne de los regidores que están saliendo a hacer los monitoreos de las obras para ver los trabajos que realiza la área de infraestructura así como también la empresa supervisora y la empresa contratista también dentro de los proyectos de pavimentaciones en este año tenemos el último proyecto que se está concluyendo por reconstrucción con cambios que es el proyecto de pistas y vereda el fin del 22 de octubre que indica que se hizo un pliego de desobservaciones a la empresa contratista donde mi persona que lo presidió bueno verificó todo el tramo entonces es función de ellos que lo puedan subsanar con el objetivo de cumplir con su plato y con lo que dice el expediente técnica es cierto que ha habido incomodidad por parte de la población beneficiaria pero es un compromiso y una responsabilidad del señor alcalde Raúl Pinedo que las obras queden bien para el beneficio de la población tanto así que en una obra de la Merced que ha habido fallas estructurales que se resenó hace más de un año a la empresa contratista se le iba a ejecutar su carta fianza pero tuvo que venir para subsanar las observaciones correspondientes esas observaciones que se dieron a través de vicios ocultos cabe indicar que si bien es cierto desde que estoy acá ha habido una obra que es la de San Isidro que de cierta manera es un tema social un poco crítico para la población beneficiaria pero nosotros estamos monitoreando la obra para ver si existen vicios ocultos desde vicios ocultos vamos a tener la misma modalidad a través del alcalde notificarlo notarialmente y su carta fianza no le vamos a volver hasta que prácticamente las obras queden bien la obra por parte de la entidad tiene plazos una vez que se termina la obra de acuerdo a lo que establece el artículo 208 del reglamento de la ley de contrataciones la entidad tiene un plazo correspondiente de 15 días para hacer la recepción de obra pero nosotros nos fuimos y en esos 15 días ¿qué vimos? un pliego de observaciones entonces le dimos el pliego de observaciones se levantaron un promedio de 6 paños también se levantaron veredas se mejoraron juntas se mejoraron sardinelles entonces después de haberlo subsanado verificamos la obra quedó relativamente de acuerdo a lo que se les pedía pero la empresa contratista tiene 60 días para presentar su liquidación nosotros tenemos una responsabilidad de 60 días más para poder evaluar tenemos 120 días para monitorear si es que existe un vicio oculto de que existiera un vicio oculto ellos todavía tienen la garantía de ser cumplido nosotros estamos en la condición de que esa garantía sea lo efectivo entiendo que de repente durante mi presencia por comentario de la gente argumentan que no se han servido los procesos constituidos correspondientes pero nosotros hemos estado ahí monitoreando monitoreando la obra para poder cumplirlo porque lo que menos quiere esta gestión es tener problemas legales y las obras llegan de calidad para el beneficio de la población beneficiaria usted también hablaba del reinicio de las obras de mantenimiento de vías de comunicación estas han sido paralizadas ¿con qué motivos? bueno quiero indicar que este decreto de urgencia 080 que se dio acá en Guterro fueron para manejimiento periódico ordenario en todas las carreteras que están en los distintos distritos de la provincia de Guterro entonces en el mes de diciembre pasamos por temas climatológicos de fuertes lluvias entonces hacer un trabajo de afirmado indudablemente en algunos sectores iba a ser no saludable y eso de cierta manera iba a perjudicar a la población beneficiaria entonces hubo actas de suspensión suspensión ¿qué quiere decir? suspendemos la obra por un tema de lluvia pero eso no lo va a generar la empresa contratista un mayor pago por parte del día nos suspendemos y ahí reiniciamos y en esta semana se han retirado las obras y estamos reiniciando reiniciando tanto así hemos reiniciado en Santo Tomás en Querocotillo y estamos con el equipo técnico del presente año haciendo los monitoreos correspondientes y con el apoyo de la comuna que se hagan bien también hemos tenido en esta semana en esta semana de recepción de obras de losas deportivas donde prácticamente los regidores de la entidad nos han apoyado a descargar los trabajos que viene haciendo el área de infraestructura también ya están en proceso de elección dos instituciones educativas uno que es de la Cruz Roja y el otro de la Cruz Roja donde posiblemente en unos 15 días podamos hacer el inicio de la obra Amigos y amigas hemos llegado a la parte final de nuestro resumen informativo semanal no sin antes recomendarles a que sigan practicando y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad a fin de evitar mayores contagios de COVID-19 con nosotros será hasta el próximo sábado Los eventos sociales por el hecho de congregar gran cantidad de personas permite el aumento de contagios de COVID-19 en Cutervo esto ha conllevado al incremento de casos y a la gravedad de los pacientes en el centro COVID-19 este es un tema que nos debe hacer reflexionar para poder tomar acciones y seguir luchando contra este enemigo invisible y mucho más ahora que estamos siendo amenazados por la segunda ola de este mortal virus evitemos todo tipo de reuniones sociales usemos correctamente la mascarilla respetemos el distanciamiento social y practiquemos el correcto lavado de manos Municipalidad Provincial de Cutervo Crecemos Contigo ¡Gracias! ¡Gracias!